Traficantes de personas cortaron una valla del muro para pasar de Tijuana a San Diego con una camioneta cargada con indocumentados, pero no llegaron muy lejos. Agentes fronterizos ubicaron la camioneta frente a una residencia privada. Coyotes e inmigrantes trataron de huir, pero los oficiales se lo impidieron. 14 mexicanos y 2 guatemaltecas terminaron detenidos y todos admitieron ser indocumentados.